CALIHOY CRÓNICAS Esto es CALIHOY CRÓNICAS, el programa en el que descubres las historias que envuelven a la sucursal del cielo. En la primera crónica de hoy hablaremos sobre los métodos anticonceptivos que utilizan los jóvenes caleños, en especial la llamada pastilla del día después. Comenzamos. 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 Cada vez hay más opciones para evitar un embarazo no deseado. No solo los métodos anticonceptivos tradicionales como el condón y las pastillas mensuales salvan a más de uno de esa gran responsabilidad. También están los recursos de último minuto, como por ejemplo la pastilla del día después, que resulta muy útil para evitar un cambio de vida inesperado. Pero lamentablemente, este recurso está siendo usado de manera errónea por muchos jóvenes, ya que la ven más como un medicamento de uso regular y no como una última opción. Ricardo y Lina, una pareja de jóvenes que llevan más de un año juntos, pertenecen a ese grupo de parejas que han visto en la pastilla del día después un escape de emergencia en más de una ocasión. ¿Ustedes cuánto llevan de novios? ¿Cuántos están juntos? Bueno, llevamos un año y tres meses juntos. Cuando conocí a Linita, pues no, una cosa espectacular, algo muy bonito. Desde el colegio, nos conocemos desde el colegio. Desde el colegio se conocen. Sí, pero ya decidimos formalizar las cosas hace un año y tres meses, como te decía. Y pues no, estamos felices. ¿Y cómo ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a las relaciones sexuales? ¿Sí se protegen? ¿Sí se cuidan? Pues nosotros comenzamos a los dos meses de darnos conocidos, pues de ser novios, formal. Y pues la verdad, a mí no me gusta hacerlo con condón. ¿Por qué? Lo que pasa es que él dice que le talla. Es que es muy incómodo, pues a mí me parece que es muy incómodo, lo siento muy apretado. Entonces la verdad, a mí no me gusta utilizar eso. Prefiero así, sin condón. Ricardo y Lina, debido a la irresponsabilidad de no tener un método anticonceptivo regular, pasaron por un susto que los dejó fríos. Por ejemplo, al principio, cada mes a comprar una prueba de embarazo, porque siempre se me retrasaba, o que no, que no me ha llegado, que no sé qué. Y pues claro, eso lo ha asustado a uno mucho. Y pues, una vez sí pasamos un susto y pues no queríamos seguir yendo a comprar pruebas para saber si estaba o no estaba embarazada. Eso es como una ruleta. ¿Y cómo fue el susto? Pues, un día yo me lo enojé. Y le dije que ya nomás con ese cuento, que empezáramos a cuidarnos. Entonces, aunque fuera con el condón, así no le gustara, pero pues que paráramos ya con eso. Y resulta que tampoco sirvió de nada porque se rompió el condón. Y ahí fue el problema, que yo le dije a mi bebé, no, ves, esto no sirvió para nada. Y fue así, se rompió. Pero ahí él siempre se queda con la razón. Pero fue así, se rompió y pues nos tocó utilizar un post-day. Nos tocó ir a la droguería a comprarlo. Bueno, lo bueno es que no nos piden fórmula médica ni nada. ¿Se los dieron así de una? Sí, así de una. No, lo pedís como si fueras ir a comprar. No pasa si no vale la pena. Sí, eso, uno pasa si no vale la pena. No buenas, me da un post-day y te dicen de cuál, del que es una pasta o del que son dos pastas. Sí, porque son diferentes. Y ya vamos a comprar el que le alcance y ya, se lo toma. Hasta te explican si es la primera vez, si de pronto no sabes, te explican cómo tomártelo, aunque ahí en la cajita dicen. En Colombia se decidió que la pastilla del día después se vendiera bajo fórmula médica desde el 2011, con el fin de que las mujeres recibieran orientación y charlas de métodos de planificación y no usaran este medicamento como un método anticonceptivo. Pero no ha habido control suficiente por parte de las autoridades y las farmacias siguen vendiendo libremente esta pastilla. Es una seguridad, pero digamos lo que es como la herramienta para salir más rápido de un embarazo. Es como un mal necesario en un momento de crisis. De todas formas, o sea, tiene que ser pues que fue un accidente, así como nos pasó ese día, que nos pusimos a confiarnos del condón. Pero si hay gente que la usa seguido, horrible, pues yo de mujer no aguantaría porque la pasta da mucho malestar. Y pues a uno siempre le da miedo, ¿no? Que de pronto algún efecto... Secundario, entonces no sabemos qué pueda, como te decía Lina, cerebro de cabeza, diarrea, todo eso. Pero es una buena opción porque si tenés un accidente, puedes solucionarlo antes de que pase a mayores y tengas que pasar por un aborto o una cosa fuerte. Entonces vos vas a comprar la pasta sin ningún problema, no vale más de 20 mil pesos, ¿cierto, amor? Bueno, ¿y ya? Como Ricardo y Lina, hay muchas parejas de jóvenes que se dejan llevar por las ganas y al no utilizar un método anticonceptivo, cuando pasan por el susto de un posible embarazo, lo primero que se les viene a la cabeza es la pastilla del día después. Pero, ¿qué riesgos puede traer el abuso de esta pastilla? Después de comerciales, se los contaremos. Muchas parejas de jóvenes como Ricardo y Lina, toman la pastilla del día después como un medicamento y no tienen las precauciones necesarias. Una de las más importantes es que si se usa más de dos veces, puede llegar a causar esterilidad. De esto nos habla el doctor Edgar Grueso. Nosotros a diario recibimos este tipo de consultas de nuestros jóvenes. Es importante resaltar que nosotros manejamos una orientación especial en lo que es salud sexual y reproductiva. También manejamos algo que se llama la estrategia del servicio amigables para jóvenes. En este manejo que se da, trabajamos lo que es el manejo de la pastilla del día después o del post-day. ¿Qué nos hemos encontrado? Nuestros jóvenes están haciendo un abuso del consumo de esta pastilla y se les olvida que esta pastilla debe consumirse en un máximo de dos o tres veces al año. Entonces, los jóvenes han tomado la pastilla como un método de planificación y desconocen el resto de los métodos de planificación que nosotros podemos ofrecerle. Dentro de métodos inyectables o métodos orales, unos métodos que de pronto pueden ser mucho más accesibles a los jóvenes y sobre todo que no van a alterar la salud de los jóvenes. No se debe desconocer que el uso excesivo de la pastilla del día después produce hemorragias, porque llega a producir malformación al momento de que esa niña finalmente quede en embarazo y también puede producir el hecho de que cause demoras para que la niña quede en embarazo. Algo de esterilidad también. Entonces, desde la parte psicológica lo que se trata de hacer es un trabajo integral en donde de alguna manera nuestros jóvenes sobre todo hagan un reconocimiento de su proyecto de vida, hagan un reconocimiento de esos deberes y derechos en salud sexual y reproductiva y logren de verdad tener un compromiso consigo mismos y sobre todo con esa parte sexual de ellos. Profamilia lidera desde hace ya varios años un sinnúmero de programas educativos y preventivos con los que los jóvenes pueden despejar las dudas que tienen sobre cómo llevar una sexualidad responsable y sin sobresaltos de emergencia. Para conocer más sobre estos programas hablamos con la psicóloga Margarita Villa. Profamilia viene trabajando en el tema de salud sexual, hacemos foros, hacemos conversatorios, charlas, actividades educativas en empresas, en colegios, en universidades, pero también los días martes a las 4 de la tarde tenemos una actividad educativa con los jóvenes que llegan acá, los invitamos todos los días o viene algún colegio que nos pide alguna colaboración, entonces hacemos una actividad de una hora, hora y media en los diferentes temas de sexualidad que sean de alguna manera importantes para estos jóvenes. Pero, y estas personas y estos jóvenes que pueden venir a sus foros, aparte de ser de colegios también pueden venir independientes. Total, siempre se invita a la población, o sea, en las mañanas yo hago una actividad, hablo con la población que se encuentra en las cajas y los invito por si tienen hijos, sobrinos, familiares entre 12 y 19 años que se quieran acercar a la actividad educativa en las horas de la tarde, los martes, y trabajamos todos los temas, o sea, no solamente es prevención de embarazo, autoestima, proyecto de vida, toma de decisiones, violencia, derechos, entonces todo esto siempre lo trabajamos con los muchachos para que ellos, en el momento en que vayan a iniciar una vida sexual, o si ya la iniciaron, por lo menos tengan elementos y herramientas que les permitan tomar de manera adecuada y efectiva estas decisiones. O sea, y entonces son los martes? Martes a las 4 de la tarde. Acá en Profamilia. En Profamilia Tequendama, calle Séquima, número 4134, por si les interesa. La mejor forma de evitar pasar por una situación parecida a la de Ricardo y Lina es tener una sexualidad responsable y saludable. Cuidarse a la hora de tener relaciones sexuales, bien sea con pastillas anticonceptivas o con el condón. Pero sobre todo, comenzar a tener una vida sexual a una en la que se tenga la responsabilidad y madurez suficiente para afrontar las consecuencias que esto conlleva. La Universidad Santiago de Cali abre sus puertas a los nuevos estudiantes. Más de 2.500 jóvenes ingresaron al campus llenos de expectativas y sueños, decididos a ser los futuros profesionales técnicos y tecnólogos del suroccidente colombiano. Asimismo, los nuevos santiaguinos pudieron conocer de primera mano los avances que ha tenido la institución en los últimos años, mejoras sustanciales en todos los procesos que garantizan una formación académica y personal de calidad. Emotivos mensajes de egresados destacados como Jason Calderón, presentador del programa La Noche de RCN, fueron el ingrediente de motivación que recibieron los asistentes, quienes disfrutaron de una mañana amena en compañía del empresario Pedro Bravo y de la periodista Nicole Usma, santiaguinos egresados. La mañana fue diferente para estos nuevos estudiantes de pregrado, con presentaciones artísticas, la bienvenida de los siete decanos de las facultades de la USC, quienes comprometieron a los jóvenes a ser el futuro de Colombia. Además, la compañía de Bicho fue la mascota oficial de los Juegos Mundiales 2013, contagió a la nueva comunidad santiaguina con su presencia, siendo la sensación entre el público juvenil. Hacia el final del evento, los estudiantes se mostraron motivados y satisfechos por la decisión tomada, dispuestos a iniciar sus clases con todo el empeño posible para convertirse en los destacados santiaguinos. Cali lleva 40 años bailando salsa. Por la época en que la ciudad era el escenario de los sextos Juegos Panamericanos en 1971, sus barrios empezaban a cambiar la charanga y la pachanga por la salsa. Poco a poco las verbenas, las agüelulo, las fiestas de caza empezaron a ser famosas por el azote de baldosas, por la alegría y los nuevos pasos de baile. La Feria de Cali, como expresión de alegría, recogería este bailado inaugurando espacios, como el festival de orquesta, las verbenas en las calles de la feria y las comparsas. Toda la ciudad se convertía en una gran pista de baile para los salseros caleños, que con su son y su sabor mostrarían por qué las caleñas son como las flores. Amparo Arrebato, la más popular de los bailadores de antaño, demostraba en cualquier pista que solo se necesitaba bailar con ganas y con frenesí para gozar la feria. Vendrían los grupos musicales de la ciudad, componiendo himnos salseros a la Sultana del Valle, volviendo canciones las calles de Cali, cantando melodías para que el bailador anónimo gozara con el entusiasmo aprendido en los barrios y las verbenas. El nuevo milenio sería testigo de la transformación del azote de baldosa a pasos elaborados y sofisticados, acompañado de trajes de luces y concursos internacionales. La rumba salsera de barrio sería el legado de los bailarines de los 70, a las nuevas generaciones de bailarines de la salsa. Para hacer un recuento de esta importante tradición cultural contemporánea de la ciudad, el semillero de investigación texidos de la Facultad de Comunicación Social y Publicidad de la Universidad de Santiago de Cali le rinde homenaje al tercero anónimo y a la memoria, la cultura y el son. El viernes pasado en el Centro Cultural de Cali se inauguró la exposición 40 años bailando salsa en Cali, historia, cultura y son. Inmortalizados en la obra del reportero gráfico Aimer Álvarez, reconocido fotógrafo de la región y bailador de la vieja guardia. Álvarez es el autor de las imágenes que, acompañadas de textos, pinturas, afiches y videos, componen esta muestra. La investigación que soporta esta muestra es liderada por la docente y comunicadora social Camilia Gómez Cota. El semillero cuenta con la orientación del docente y publicista Diego Guzmán. 40 años bailando salsa en Cali es una exposición que hace parte de una investigación del mismo nombre. La investigación es realizada por el semillero Texidos de la Universidad Santiago de Cali. Estamos en la Secretaría en el Centro Cultural de Cali y es para nosotros un orgullo poder mostrar lo que es posible hacerse con la investigación. Estudiantes realizaron documentación en prensa durante 40 años para mostrarnos cómo se baila la salsa en Cali, cuál es la historia de la cultura de la salsa y del zombi. Cuarto décadas, 40 años de la salsa en Cali y hoy ha sido todo un jolgorio, toda una fiesta bien especial y bien particular de eso que nos hace único a nosotros los caleños, el bailar salsa, el bailarla bien. Hemos tenido la posibilidad de tener jóvenes, bailador anónimo de esos barrios populares de Santiago de Cali, que desde 1970 nos están enseñando a cómo se baila la salsa en Cali. Hemos visto también una muestra muy particular de esa nueva generación de bailadores caleños, esos bailadores de acrobacia, de espectáculo, esos jóvenes que están manteniendo viva esa cultura y esa identidad cultural de la salsa en Cali. Y la economista e historiadora Angélica Sánchez, curadora de la exposición. El ajedrez es considerado como uno de los deportes de agilidad mental más conocidos a nivel mundial. Lo juegan niños, jóvenes y adultos de todas las edades. En Florida, Valle del Cauca, vivía un joven que desde su niñez encontró gusto por este deporte de agilidad mental, gracias a su padre que lo indujo por el camino que le cambió la vida. Bueno, eso empezó desde muy temprana, casi desde los tres años. Mi papá es un aficionado al juego de las ajedrez. Me gustaba mucho verlo jugar contra mis tíos, verlo jugar contra vecinos y desde ahí empezó mi pasión por ese deporte. Entonces, en el colegio donde yo estaba, el colegio fue de gran apoyo de la institución Nucatea a las Américas, ese colegio empezó a hacer rifas, empezó a hacer bailes, empezó a hacer comidas y todo el cuento para empezar a patrocinarme. También agradecerle a los profesores de la institución, al mismo rector, que me apoyaron bastante. Entonces, desde la edad de los 10 años, en el torneo interclases de los colegios, intercolegiados, fui a representar a mi escuela. Cuando estaba ahí, pues, mostré grandes dotes para este deporte el entrenador Fernando Velasco, del municipio de Florida. Digámoslo así, me reclutó. Empecé a entrenar en el municipio, casi 6, 7 años entrenando en el municipio de Florida. Después ya cambié para la Liga del Palle. Y, pues, empecé desde muy temprana a edad también a mostrar los frutos de las victorias. Al mostrar todo su talento en el colegio, Edgar empezó a notar sus dotes de deportista. Y sin que al comienzo lo imaginara siquiera, esta habilidad lo fue llevando a un mejor futuro, pues ya no jugaba ajedrez en el colegio, ni en familia, ni por ocio. Edgar ya era un deportista de alto rendimiento y de enormes aptitudes para esta disciplina. Yo empiezo primero como a buscar la parte de la educación superior. Gracias al deporte conseguí eso como, utilicé el deporte como trompolín para llegar hasta la universidad y estudiar becado en la universidad. Digámoslo así, de ser estrato menos 2 del municipio, gracias a Dios ya, pues, conseguí el trabajo en la universidad como profesor. Ya estudiando Derecho también estoy trabajando con mi amigo, estoy trabajando y, pues, económicamente muy bien, entonces me ha cambiado muchísimo la vida en todo tipo de sentido. Toda mi carrera, gracias a Dios, he sido de acá. También tengo que darle la gracia a mis padres, pues, porque han sido un gran apoyo. Siempre desde el principio me van a patrocinar también para los eventos, apoyándome, tanto económicamente como el apoyo mental también, que es muy importante por este tipo de deportes. Este joven, quien ahora es un emprendedor, ha representado a Colombia en Argentina y en otros países de Latinoamérica, quedando en primer lugar en todas las competencias, dejando en alto el nombre de Colombia ante el mundo. En cuanto al deporte, pues, creo que ya culminé como la etapa, pues, como deportista como tal, pero sigo creyendo que el Valle es muy fuerte en el deporte del ajedrez, ¿sí? Tiene muchas promesas, muchos talentos nuevos que han llegado a este deporte, que nos van a reemplazar a nosotros ya cuando no estemos y van a seguir representando muy bien al departamento. Preparándome muy fuerte para dejar muy en alto los colores de mi país. Las expectativas que tienen, bueno, ahorita, pues, seguir entrenando muy fuerte para, como te digo, dejar muy en alto el país, el nombre de nuestro país, para dar lo mejor de cada uno de nosotros para, voy con un compañero también que es del municipio de Florida, Juan Sebastián Herrera, y la expectativa es esa, dejarlo todo, pues, en el juego y hacer lo mejor posible. Con jugadas maestras, este rey del ajedrez en Cali se ha convertido en un ejemplo de vida y superación. Muchas personas velan el ajedrez como un simple juego de mesa, pero para él es la mejor jugada de su vida, esa que lo ha impulsado a vencer los difíciles obstáculos que ha encontrado en el camino. Ya volvemos. El ajedrez es el deporte más jugado en el mundo y Santiago de Cali no es la excepción. Contábamos la historia de un joven del municipio de Florida, en el Valle del Cauca, que gracias a esta disciplina y su arduo trabajo lo han llevado a alcanzar todas sus metas. Su traslado a Cali lo llevó a la Liga Vallecaucana de Ajedrez, donde se presentó para poder ser aceptado como estudiante y recibir un apoyo para representar al país en los Juegos Mundiales de esta disciplina. Nosotros como entidad y como Liga y como Intervalle siempre buscamos que el deporte renazca, surja, que el deporte sea algo que la gente pueda observar y le guste y que obviamente nos conozcan. Si él tiene un papel importante, no solo es el mérito de él, no solo es ganar una medalla, no ser campeón mundial, no solo es eso, sino que también es la satisfacción de que el ajedrez es conocido. Los chicos que todos los días entrenan acá, todos los días que están constantemente, llevan años acá, sean reconocidos y obviamente alguna empresa privada también nos va a colaborar, no es para colaborar. Entonces para nosotros obviamente es un reconocimiento muy grande y si gana, pues obviamente mucho más. Uno de los obstáculos que se enfrentan los futuros jugadores del Valle del Cauca es la falta de patrocinio y el difícil acceso a esta entidad para que los puedan patrocinar. En este caso, a Edgar le negaron varias veces la posibilidad de ser patrocinado, hasta el día que lo vieron ganar. Solo hasta allí, este joven de espíritu triunfador logró entrar a la Liga del Valle. Sin el Valle, pues obviamente el ajedrez no saldría adelante, porque obviamente nosotros hemos intentado buscar recursos con empresas privadas, pero ha sido muy poco. Lo que buscamos cada día es que el ajedrez evolucione, que la empresa privada se meta en el puente de colaborarnos, pero el del Valle ha sido, ¿para qué vamos a admitir?, ha sido como la madre y la consideración de que muchos de estos eventos podamos asistir. Entonces siempre está con el apoyo constante, a los deportistas que ganan les da un aporte de ayuda económica, seguridad social. O sea, tenemos muchas ganancias con lo que es el del Valle en ese aspecto. Y obviamente hemos ido a campeonatos también internacionales. Se han hecho eventos gracias al del Valle. O sea, yo creo que ha sido muy importante el ajedrez y ya es visto como un deporte importante. Si te paras en las arcas de Intervalle y preguntas por el ajedrez, la gente ya entiende qué es el ajedrez. Entonces para nosotros es muy lucrativo y muy contento en los últimos años. Podríamos decir que en el 96 es para acá la fuerza que ha tenido el ajedrez en el Valle. La ayuda de entidades estatales como Intervalle, Coleportes, entre otros, es de gran importancia para el desarrollo y crecimiento integral de los jóvenes, ya que hay comunidades que tienen muchos talentos en diversos deportes y que por falta de dinero no tienen la oportunidad de mostrar sus agilidades frente al mundo. Nosotros, como entidad, el avance ha sido muy fuerte porque se han realizado torneos, eventos internacionales que antes no se realizaban acá. Los torneos de la Feria de Cali, esos torneos dieron gran importancia a lo que era la ciudad de Cali como tal. El reconocimiento de que salieron nuevos jugadores. Brillaron jugadores muy fuertes, en el caso de Dubán Castaño, Roberto Carvajal, Víctor Hugo Sánchez. O sea, empezaron a subir nuevos jugadores. Obviamente también la maestra Marca Mateos, que está aquí. Y bueno, aparte de eso, empezaron también a Intervalle a darse cuenta que podía traer jugadores de entrenadores que pudieran aportarle mucho al ajedrez en el Valle. Y eso es lo que ha crecido. Tenemos talento. Ahora tenemos campana Panamericana, tenemos maestros internacionales, maestros internacionales también de aquí, del Valle, propio del Valle. Tenemos jugadores que tienen fuerza para ser grandes maestros del Valle. Y, o sea, me parece que el ajedrez está en un momento importante a comparación con otras ligas que también han surgido. Yo deseo y me gustaría que todo el mundo aprendiera a jugar ajedrez. ¿Por qué? Porque yo les diría, el ajedrez es en el aspecto formativo algo importante. Te ayuda en la parte de los razonamientos, en la planificación, en la toma de decisiones. O sea, el ajedrez es algo excepcional. Para mí no debería faltar en ninguna familia. Tal vez eso es lo que nos ha faltado aquí en el Valle, ¿no? Se ha perdido eso del padre, del padre al hijo, del abuelo que antes le enseñaba a los hijos a jugar ajedrez. El ajedrez, como muchas otras disciplinas, son de gran importancia para el reconocimiento de nuestro país. Es por esta razón que las entidades estatales deberían preocuparse un poco más por ayudar a los nuevos deportistas que quieren mostrarse y dar lo mejor de ellos, como Edgar, que en septiembre viajará a Rusia en los Juegos Mundiales de Ajedrez para dejar en alto el nombre de nuestro país. Si tienes una historia interesante que contarnos, recuerda escribirnos en www.facebook.com slash calioycrónicas o nos puedes escribir también en Twitter como arroba calioy1 en nuestro canal de YouTube como cepa fcp. Esto fue Calioy Crónicas, periodismo con sentido social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!